Cierre ligeramente bajista para el IBEX 35 este jueves, lastrado por el sector turístico y también por el sector eléctrico. Los valores asociados al turismo han sufrido y han bajado en bolsa después de que el Reino Unido haya mantenido a España en la lista ámbar. Por lo tanto, se mantienen las restricciones para los turistas británicos que llegan a España. Por su parte, las eléctricas han seguido cayendo en bolsa después de que el Gobierno aprobase esta semana un hachazo a su retribución de mil millones de euros y esto les está penalizando en las últimas jornadas. Para la sesión del viernes, atentos al informe de empleo en Estados Unidos del mes de mayo que marcará el rumbo de las bolsas al final de la semana.